Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con los actores Frida Astrid y Jero Medina. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por el tiempo y además, pues bueno, quisiéramos platicar acerca de este tema que nos reúne, que es la obra de teatro llamada Generación Amarga. ¿Qué es lo que el público debe saber? ¿De qué trata esta obra, el teatro? Y pues bueno, invitarlos a que la gente asista. ¿Y el primero? Así que le doy. Pues sí, Generación Amarga, como está puesto en el título, hay que ponerlo yo creo que primero en un poco de contexto de en qué tiempo ocurrió, se está presentando esta puesta en escena, porque toma lugar en los noventas, 1995 para ser exactos, donde existía pues varias, varios problemas políticos, ¿no? Fue como un parqueaguas en la sociedad mexicana, resultado también de varios años de mucha corrupción, ¿no? En México y pues en estos tiempos en donde el aborto estaba siendo penalizado y la religión venía a imponerse y está toda pues la figura femenina, ¿no? También involucrada en esto, en las mujeres no teniendo la libertad de poder hacer lo que quieren con sus cuerpos. Y bueno, se ve una serie de sueños truncados para la sociedad, opuestas por la sociedad, por el sistema, ¿no? Entonces aquí en la obra de teatro pues vemos a cuatro jóvenes que están viviendo en estos tiempos difíciles en México, donde se ven sus propios sueños pues desilusionados, ¿no? Completamente. Y hay como pues diferentes representaciones de estos jóvenes. Está pues Víctor, que es el protagonista, ¿no? Está Elena, que es Frida Street, está Amelia, que es el Abelden y yo hago a Sergio. Y cada uno está en su viaje por tratar de cambiar su vida para bien, ¿no? De agarrar, tomar las riendas de su camino y salir de estos tiempos y tratar de sobreponerlo. Pero pues bueno, ahí se ve todo, todo un caos en donde pues los personajes llegan a ciertos niveles de amargura, ¿no? Entonces Generación Amarga pues creo que puede cubrir eso ahí. Y bueno, somos creo que un gran grupo de actores, todos, y por eso un gran director sin mencionar, ¿no? Enrique Singer y Tania Selmen también que está dirigiendo. Y bueno, este, 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 es un gran equipo que vale la pena pues ver y sentir. Y esto entonces, ¿cómo es que impacta? Me refiero al público. Hablando pues sí, porque creo que se espejean a través de una época distinta y cómo entonces la sociedad, en este caso los jóvenes, tenían esta ilusión a veces por cumplir y también manejar la frustración. ¿Cómo lo han vivido, Frida? Sí, en realidad, retomando un poquito lo que lo que dice Jero y unido a la respuesta que te voy a dar, a mí me gustaría como plantear que todas estas condiciones sociopolíticas y económicas son casi casi el antagonista, ¿no? Porque somos como un poco, no víctimas, pero estamos como a merced de lo que pase con estos factores externos y cómo afectan la vida de los personajes. Ya de ahí, como dijo Jero, cada uno tomará decisiones o no para ver cuál es su destino a pesar de estas condiciones. Y sí, el público, obviamente, cada década creo que tiene sus particularidades, cada década es peculiar, pero en realidad sí estamos sujetos a dónde nacimos, cómo nacimos y cómo está tu país, ¿no? Entonces, creo que cualquier persona que venga y esté en el público sí verá este espejo del que hablas tú también y es un espejo que casi no nos gusta ver, ¿no? Este dolor, esta amargura, todo lo que pasa mal en tu vida y que son cuatro personajes muy humanos, no hay villanos y no hay buenos. Entonces, creo que todas las personalidades que se combinan en cada uno de ellos son muy universales. Hay situaciones y emociones tan universales que estoy segura que cualquier persona que venga a vernos se va a reflejar en cada uno de los personajes. Ni siquiera uno solo, porque todos estamos tan mezclados que es importante también poner otros géneros sobre la mesa, otro tipo de amarguras, otro tipo de dramas y otro tipo de personajes como lo tiene Generación Amarga. ¿Qué es lo que vemos en escena hablando de estos cuatro personajes? ¿Se sigue una historia? ¿Ellos son amigos? ¿Qué relación tienen? Pues, Víctor, que es mi mejor amigo, está casado con Amelia y vive en un departamento y yo soy el vecino de al lado, entonces, literalmente, me la vivo ahí. Yo soy, digamos, la contraparte de Víctor y, como diría Sergio, la zona de tregua entre ellos dos. Y luego está el personaje, la talentosísima Frida, que es Elena, que entra, pues, digamos, ahora sí que a romper ahí la tierra, ¿no? Y se desatan, pues, eventos en las relaciones que terminan los personajes por tomar su propio camino. Este, y ahí, dentro de todo eso es lo que menciona Frida, encontrar las emociones universales que existen, que también yo lo veo como, y lo veo en el teatro en sí, es una manera de entendernos también. Es como una terapia, ¿no? Tenemos que, en terapia, vamos a decir, individualmente uno tiene que ver las verdades y ver las cosas que existen dentro de nosotros para poder sanar y poder avanzar. Entonces, el teatro, y yo creo que esta puesta en escena en particular, nos muestra eso, ¿no? En dónde estuvimos como sociedad para encontrarnos ahorita, para ver dónde nos vamos a colocar en el futuro, ¿no? Y por eso creo que también es una gran razón de ir a verlo. Claro, y además creo hace, al ser un texto que se sitúa en los 90, hace este subrayar, pues, de cómo entonces se manejaba la sociedad, cómo estaba permitido a veces, ahora que ya tanto está siendo cancelado, que ya tanto está siendo limitado, que evidentemente sí está ayudando en algún aspecto de relacionarnos, tal vez limitando o delimitando las faltas de respeto, y en otros casos, pues, siendo incluso autocancelables, ¿no? O sea, como que si la gente ya no se permite esto, porque entonces entraría en este otro terreno, pues, de la autocancelación, o de que ya estás ofendiendo, pero ya no terminas de ser ni siquiera expresivo completamente. Exacto, pues, creo que hay muchos temas aquí que son bastante relevantes y bastante lateantes y fuertes en ahorita, que es el machismo, ¿no? La violencia hacia la mujer de, o sea, no necesariamente físicamente, pero verbalmente, ¿no? La manipulación. Entonces, creo que, es más, por eso deberíamos ir a verlo, para poder ver qué tanto hemos sanado, qué tanto hemos cambiado ahí y qué tanto sigue igual, ¿no? Porque también no fue hace mucho, fue relativamente poco dentro de todo el rango de la historia y lo que venía siendo post, perdón, pre los noventas, que era, había muchas cosas de, ¿no? Temas, narcotráfico, corrupción, robo, guerrilla, ¿no? Y entonces, los noventas empieza a como hacer un cambio a lo que quizás viene siendo ahorita, ¿no? Entonces, sí. Sí, también es súper interesante que tú, Jero, hablas de personajes femeninos y a mí también se me hace muy interesante ver cómo vemos a los personajes masculinos, cómo vivían su sensibilidad y cómo afrontan sus problemas emocionales. Porque, de verdad, década con décadas sí cambia, ¿no? En la mañana iba escuchándolo en la calle y vi, escuché a un chavo que decía, es que yo sí quiero aprender A, algo que estaba hablando, y quiero desarrollar esa sensibilidad. Y eso es algo que yo no escuchaba antes de los hombres. Entonces, es interesante ver cómo los personajes masculinos también se reflejan en lo que les impone a la sociedad. Porque en la mujer lo tenemos más adoptado, sabemos cómo evolucionan un poco. Pero también es muy interesante ver a los personajes masculinos y la fuerza y cómo afrontan también sus problemas emocionales y con qué tipo de sensibilidad. Claro. Sí, sí, sí. Total. Y tal vez entonces los jóvenes de esta época, digamos, chavos de 20, de 20 y tantos, de 18, de 19, ven esto, creo que también es una reflexión importante hablando de lo que, ¿no? Como decías, Feira, o sea, lo que tal vez ya no debiéramos permitir o lo que ya no, pues, eso, está bien visto o ya no debiéramos incluir en nuestras relaciones interpersonales, mucho menos amorosas. Totalmente. Sí, y aparte hay muchas cosas que vemos en teatro que es un espacio donde se permite hacerlo para ponerlo ahí. O sea, es necesario contar esta historia y es necesario que la gente la escuche porque ya no lo vemos. Y tenemos que saber de dónde venimos para ver dónde estamos, como decía Jero. Entonces, creo que es otra razón. Ya llevamos varias. Sí, importante. ¿Dónde están presentando Generación Amarga? Estamos en el Teatro Rafael Solana, en el sur de la ciudad, y estamos ahí sábados y domingos. Los sábados es de 6 y 8, son dos funciones al día. 6 y 8 los sábados, domingos 5 y 7. Estranamos el 15 de julio y estamos hasta el 3 de septiembre. Suena como lejos, pero la verdad es que son pocas funciones. Es una corta temporada, sí. El público debe asistir. ¿Dónde pueden comprar los boletos? En Ticketmaster y en la taquilla del teatro. ¿Quiénes se integran en el elenco? Están evidentemente Frida Strit, Jero Medina. Sí, como vincuente está José Ángel Vichir y como Amelia, El Abelden. Acerca de lo que vemos en escena, ¿qué momentos se representan? Si es un departamento, en la calle, no sé. Todo es un departamento. Ah, ok. Todo toma en una escenografía muy padre que construyeron un departamento ahí, pues, como le diría a mi buen Víctor, cuchitrín. Es un departamento de azotea, es importante porque ahí se desarrolla algo. Y las dos chavas, las dos personajes de las chavas son de clase social alta y es algo como, es un contraste muy padre. Y retomando un poco la escenografía, el equipo de creativos está muy fregón. La diseñó Félix Arroyo, que es un gran escenógrafo e iluminador, él también ilumina la obra. Entonces, también estamos cobijados como actores por una atmósfera creada muy realista, es una obra muy realista. Claro que sí. Es una obra muy ruda, mucho más apegada a la realidad que lo que está sucediendo hoy, ¿no? O sea, creo que para los chavos de 18, 20 años, asistir a ver Generación Amarga sería también un, eso, como un comparativo, sino un ejemplo, un comparativo de cómo está la sociedad y ha retrocedido, si ha avanzado, en qué aspecto. Sí, pues es saber de dónde vienes un poco, ¿no? Todas las cosas que ahora, como siendo joven y chavo, estás empezando a ver, pues es bueno entender de dónde vienen y quizás ahí ver la comparación, porque de nuevo, eso nos ayuda. Por eso el teatro es tan importante de cultivar, de mantener, de proteger, alimentarlo, porque es lo que nos ayuda a seguir creciendo y es lo que en la sociedad mexicana también, mi amiga Frida también ha dicho muchas veces, y yo estoy totalmente de acuerdo, en México hay un gran teatro, ¿no? Somos una sociedad teatral y tenemos tantos géneros, hay gran teatro, hay mucho talento en este país, entonces, pues hay que, hay que, sí, hay que cultivar el teatro y que mejor con los jóvenes, ¿no? Que además, pues se pueden entender mejor. Claro, y sepan que a veces los jueves en Ticketmaster hay dos por uno para las funciones del fin de semana, entonces aprovechen todas las amenidades, pues que tiene a veces eso, asistir al teatro, bueno, quitémonos esa idea de que es más caro que ir al cine, la verdad es que no, hay ofertas, propuestas, opciones muy interesantes, como es Generación Amarga, y que seguramente nos van a dejar más que ir a ver coches volando. Chicos, les agradezco el tiempo, les agradezco el tiempo, y bueno, pues nos encontramos allí en Generación Amarga, en el Teatro Rafael Solana, así es que todos, todas y todes, asistan a este llamado, pues, a ver qué está sucediendo en el Teatro Rafael Solana con Generación Amarga. Compártanle este video para que se enteren muchas más personas que están haciendo este esfuerzo de todo este grupo, esta compañía, y pues nos encontramos en la próxima. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti, ahí te vemos en el teatro. Claro, ahí los voy a saludar. Muchas gracias, que tengan buen día. Chao. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.